Hola dondoneteros y dondoneteras. Como os prometí, a partir de hoy, día 1 de octubre, iba a traeros la guía definitiva para poder crecer dentro de TikTok de manera permanente debido al cambio de algoritmo que ha ocurrido. Así que va a ser dividida en dos vídeos y aquí tenéis el primero de estos. Si este vídeo no llega a los 600 likes, no se subirá la siguiente parte. Así que os voy a pedir esto como favor vuestro para demostrarme apoyo y que realmente os está gustando este contenido. Así que, 600 likes y se sube la siguiente parte. Para los que no me conozcáis, yo soy Juanjo Leiso Dondonete y soy profesor de marketing digital. Y si realmente quieres posicionarte y viralizarte dentro de TikTok, puedes preguntarme por el precio de mis tarifas en mi Instagram. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para conseguir métricas como estas. Realmente, si queréis conseguir esto, es que os lo tenéis que currar y realmente tenéis que saber cómo funciona el algoritmo. Así que, ¿a qué esperáis? Ahora sí, comenzamos con el vídeo. La primera cosa que tenéis que tener muy clara, muy clara, muy clara, es que tenéis que diseñar y disponer de un nicho extremadamente reducido, ¿vale? Siempre os he hablado de la temática del nicho, que es algo muy importante y realmente lo es, pero aquí hay un pequeño truco que nunca os he dicho, y es que el nicho, cuanto más reducido, mejor. A esto se le llama micronicho. ¿Y qué es lo que sucede? Imaginaos que vosotros habláis de deporte en general. Cuando os posicionáis dentro de una biblioteca algorítmica, lo que va a suceder es que el deporte está muy generalizado. Si vosotros hablarais de fútbol, lo ibais a focalizar más hacia el centro. Entonces, es más sencillo que os posicionéis dentro de una biblioteca algorítmica, por lo cual, que os viralicéis. Pero ahora vamos a poner un ejemplo todavía mayor. Imaginaos que ya solo no os posicionáis con el tema del fútbol, sino que os posicionáis con el fútbol, pero exclusivamente en juegos de fútbol. Intentar meter gol dentro de la portería, intentar regatear a una persona. Lo que va a suceder ahí es que todavía os vais a focalizar más hacia dentro de el nicho. Por lo tanto, vais a tener una biblioteca algorítmica más reducida. Por lo tanto, va a ser mucho más sencillo que os viralicéis. Entonces, pensar en vuestro contenido y pensar, ¿puedo hacerlo todavía más pequeño? Si es que sí, intentar hacerlo. Porque eso lo que hace es reducir todavía muchísimo más la biblioteca algorítmica. Ahora bien, ¿qué es lo que busca TikTok para posicionar vuestro contenido? Lo primero que quiero que penséis es que dentro de TikTok, la gran mayoría de personas piensa que es una red social que va a posicionar los mejores vídeos, los más divertidos, los más dinámicos, y eso no es así. No funciona de esa manera. Lo primero que quiero que tengáis en la cabeza es que TikTok es una empresa. No es ni vuestra amiga, ni una red social que os va a ayudar a que vuestros vídeos se hagan virales. No, es una empresa. Entonces, ¿qué es lo que busca TikTok? Ganar dinero con la publicidad. ¿Esto cómo lo va a conseguir? Lo va a conseguir si consigues tú, como creador de contenido, que las personas que son espectadores aumenten su tiempo de sesión. Y eso es lo que busca la plataforma. Lo único que busca TikTok es que tú con tu contenido consigas aumentar el tiempo de sesión de usuario. Todo esto se resume en qué? ¿Qué es lo que tienes que lograr con tu contenido para que TikTok consiga viralizarte? TikTok solamente te va a viralizar cuando tienes un rango de retención súper amplio. Es decir, ¿qué significa esto? Que tú consigas con tu contenido que la gente vea tu contenido hasta el final o que incluso lo repita. Porque los rangos de retención que tiene TikTok dentro de los vídeos son muy grandes. Y ese es el mayor fallo que tenéis la gran mayoría de vosotros. Que hacéis vídeos extremadamente cutres o extremadamente malos y por lo tanto la gente no se queda a ver vuestro vídeo. Pensad en una cosa. La gran mayoría de personas tenéis pues sobre unas 50 visitas a 300 visitas dentro de vuestros vídeos y pensáis que eso es Shadowban. Realmente no es Shadowban. ¿Qué es lo que sucede ahí? Esas son las visitas que te da TikTok en las fases de posicionamiento. Las fases de posicionamiento son unas fases donde te van a dar unas pequeñas visitas para ver si tu contenido es atractivo o no es atractivo para poder ser viral. Por lo tanto, ¿por qué te quedas con ese número de visitas y no te dan más visitas? Porque TikTok está viendo que tu contenido ha sido enseñado a 50 personas y que tu retención es extremadamente baja. ¿Qué quiere decir esto? Que de esas 50 a 300 personas a las que TikTok le ha enseñado el contenido, prácticamente ninguna ha visto el contenido hasta el final y se han ido prácticamente al inicio del vídeo. Ese es el mayor problema. Un problema que también tenéis es que muchos de vosotros pensáis que las interacciones cuentan para el posicionamiento y hay dos de ellas que no cuentan para posicionamiento, que son los likes y los comentarios. No va a posicionarte nunca ni los likes ni los comentarios. Eso es así. Sí que es cierto que tienen una participación los guardados y los enviados dentro del posicionamiento, pero no deja de ser una parte muy pequeña del posicionamiento viral de un vídeo. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el 80% de la viralización de un contenido viene de la retención del vídeo y que un 20% vendría pues de estos guardados y de estos enviados. ¿Qué vamos a hacer entonces con el contenido? Principalmente tienes que ver cuántos vídeos tienes que hacer, ¿de acuerdo? Y dentro de TikTok lo que tienes que hacer es decidir si vas a hacer uno, dos o tres. Pero esto tiene un porqué y tiene unas condiciones. Las cuentas que odia TikTok son las que no se deciden por el número de vídeos y son constantemente baneadas con baneos por inactividad. ¿Qué quiere decir esto? TikTok odia las cuentas que suben hoy un vídeo, mañana tres, al día siguiente se lo olvida, al día siguiente dos, al día siguiente vuelva a subir uno. Esto TikTok lo odia. Lo que quiere es que le generéis una rutina. Es más, cuanto más específica sea la rutina, mejor. Si tú estás haciendo un vídeo diario durante cinco días y de repente subes dos vídeos, no hay ningún problema. ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser cuando llegue el día siguiente, porque vas a volver a subir un vídeo. Ahí TikTok va a detectar que te falta un vídeo por subir porque ya lo has acostumbrado. Entonces TikTok va a necesitar dos vídeos. En cuanto vuelva a detectar que te falta un vídeo, te vas a comer un baneo por inactividad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que TikTok va a coger tu contenido y lo va a enseñar mucho menos en las fases de posicionamiento, principalmente porque cuenta con un vídeo más de lo que has subido. Por eso es tan importante disponer siempre del mismo número de vídeos. El máximo de vídeos en TikTok son tres vídeos diarios y el mínimo son uno. ¿Y cuál es la diferencia? Si lo quieres saber, suscríbete, porque más del 80% de vosotros no está suscrito al canal y siempre estoy intentando ayudaros a que os posicionéis. La diferencia que vais a encontrar dentro de uno, dos o tres vídeos diarios es la rapidez con la que vais a crecer. ¿Por qué? Porque un vídeo diario no dejan de ser siete vídeos a la semana, mientras que tres vídeos diarios son 21 vídeos a la semana. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que la gran mayoría de vosotros pensáis que el posicionamiento de TikTok se crea por cada uno de los vídeos independientes y para nada. El posicionamiento de TikTok se crea por cúmulos de vídeos. Por eso solamente funcionan los nichos y cuanto más micronichos seas, mejor. Porque TikTok lo que va a buscar es que tu contenido sea centralizado en una temática. Por eso va a mirar todos tus vídeos de tu plataforma para ver si estás haciendo las cosas de manera correcta. Ahora vamos a hablar de la calidad del contenido. Realmente os puede parecer una cosa extremadamente básica, como por ejemplo, que sabéis de sobra que tenéis que hacer contenido con buena calidad, tenéis que hacer vídeos chulos y divertidos, o por lo menos eso es lo que te venden los gurús del marketing. Pero realmente la calidad que yo os vengo a traer con el tema del contenido tiene un porqué. TikTok, al fin y al cabo, es una herramienta de vídeos, es una red social de vídeos. Por lo tanto, lo que va a buscar es que tú tengas una calidad óptima dentro de tu contenido. Y esto tiene un porqué. Si tú le das una calidad de vídeo más amplia que el resto de personas, te posiciona en la élite de la calidad del contenido. Por lo tanto, vas a tener más visitas en las fases de posicionamiento. Y creerme que las fases de posicionamiento es uno de los factores clave para viralizaros, sin duda alguna. Yo os doy estos pequeños tips aquí de manera gratuita, pero en las mentorías especializadas en vuestras cuentas, lo que más trabajamos es el tema de las fases de posicionamiento, porque al fin y al cabo es de los factores más importantes a la hora de viralizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes una calidad de vídeo muchísimo más amplia, ya no sólo es que a nivel sesgo psicológico consigas retener más a tu audiencia, que también. Pero cuando TikTok, la propia plataforma y su algoritmo, detecta que tú estás subiendo contenido con una calidad mayor de lo que se suele subir a la plataforma, lo que va a hacer es darte más visitas en las fases de posicionamiento. Si tienes más visitas, más posibilidades de viralización. Pensadlo así, si os da 50 visitas, al inicio en las fases de posicionamiento, vas a tener menos rango para poder viralizarte. Si te dan 300 o 400, vas a tener por 6 las posibilidades de la persona que está recibiendo 50 visitas. Por eso es tan importante. Ahora, claro, pensar, los alumnos privados que tengo están llegando a las 1.000 o 1.200 visitas en fases de viralización. No es lo mismo que visitas globales, sino que son las fases iniciales, que ahí es donde está la magia de la viralización. Entonces, con esas 1.000, 1.200, 2.000 en algún caso, lo que consiguen es que su vídeo explote y a las 2-3 horas, pues tenga tranquilamente entre 10.000 y 300.000 K. De verdad, darle muchísima fuerza a los vídeos y a la temática de la calidad para que cada vez os den más visitas dentro de las fases de posicionamiento porque ese es el truco para viralizaros. Ahora bien, vamos a hablar de los hashtags, títulos, cómo subir los vídeos, etc. Pero eso solamente lo haremos si nosotros llegamos a 600 likes en este vídeo y lo haremos en el siguiente, ¿de acuerdo? Y nada más gente, espero que os haya gustado este vídeo, dejarme un like, una suscripción y suscribirte un montonazo, ¿de acuerdo? Así que nada más gente, chao, chao.